Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonriente, quisiera... El mail donde me tienen que mandar su talento, lo que hacen, lo que quieran, chicos, no se sarpen, nada, comencemos. Y sin usar una cadena, dejando mi maldita huella, sé que va a pasar, sé que se va a dar, pero mientras tanto yo sigo acá mirando el reloj, escuchando el tic tac, escuchando el tic tac, escuchando el tic tac. Yo no le doy forma a nadie, nadie me da forma a mí, cada uno por su cuenta y SFK mirando mi story, yo solo confío en mí, yo solo pienso el money, baby, sorry, beauty team, yo sé, segundo money, yeah, 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 sweet like Sony, I'm black. Eso, chicos, basta de autotune, no, mentira, no, yo sé que a ustedes les encanta el autotune, a mí no, les voy a ser sinceras, pero nada, no los voy a matar. Est viendo la Xinguyoto, ПочемуysX, que no, mentira, no, mentira, no, mentira e no, mentira, no. estás diciendo y por eso no me gusta, queda como ¿qué carajo se está diciendo? Solo confío en mí, yo solo pienso en money Baby, sorry, priority, me hace segundo money Speed like Sony, habla de mí, ni los beat Baby, sorry, priority, me hace segundo money Speed like Sony, habla de mí, ni los beat Quiero abrirme mi carrera, y el fuerza me hace que me muera Y lograr todos esos sueños que un día dije estando en la bañera Yo hago lo que yo quiera, lo que me aplazca y mi idea Estando de encima yo no he escuchado Dicen ser los mejores y no lo hacen rota Mientras yo con los reales pido No me hablemos a la calle Ya soy mejor que ayer Tirando barras, tirando estilo Mira no puedes porque eres pupilo Yo flow real, tú del asilo Yo tengo mi flow y yo no lo alquilo Mira niños, voy a parar Ando con mi camarada en un mundo espacial Cada día me esfuerzo para poder mejorar Mientras yo vivo viendo como correndo la lar Ya no le doy forma a nadie Nadie me da forma a mí Cada uno por su cuenta Y SFK mirando mi story Yo solo confío en mí Yo solo pienso el money Baby, sorry, purity, music Segundo, money Yeah, yeah, yeah Beat like Sonic, hablo de mí Need los beat, yeah, yeah Baby, sorry, purity, music Por cierto, el tema se llama fama No olvidé decirlo Muy bueno Una lirica muy buena Una voz increíble No tengo más nada que decir Chicos Dejen de usar Autotunar Nada, nada Se me dejaban No, nada Está bien un poco Pero nada Es lo que a ustedes más les gusta No tengo más nada que decir Muchas Pero muchas gracias Posta Por mandarme sus talentos Son totalmente increíbles Es que son todos tan brillantes Tan talentosos Posta No dejen esto De la música Por nada Al mundo Por acá les va a estar apareciendo el mail Y en la cajita de descripción también Donde me tienen que mandar su talento Y nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo domingo de talentos Pero hasta entonces No dejen de sonreír Y disfrútalo bien Bye